El portero de San Lorenzo, centro de Borocito, cabellazo implacable en Pampa. Es gol de San Lorenzo, 5 minutos, primer tiempo, se anticipa a los dos centrales, excelente. La potencia en su cabeza del Pampa. San Lorenzo se tranquilizaba a partir de este gol. Centro de Pippo, la reiteración. Y el ciclón en ventaja. Recién se iba a recuperar y establecer la igualdad el San Pablo en el segundo tiempo, a través de una de sus figuras, que fue Dodó. El otro, también de taría importante, fue Fabián. El zurdazo de Baza Bilbaso, que parece haber conformado en sus últimas presentaciones al Coco Basile, sobre todo en la última de Bulo Local, frente a River. Que San Pablo buscaba de igualdad en el marcador, se aproxima y cerca. Se salva el arco de Oscar Pazet. Ya estamos en el segundo capítulo. El gol de Dodó de penal a los tres del segundo tiempo, una falta.